Think you're the shit, bitch? You're not even the fuck I'll be going hot I'm breaking their hearts like Este video chicos Miren Va a quedar bien con una chica que Que coma Se llama Carl El personaje más enfermo de Jimmy Neutron ¿Qué podría tener de enfermo el gordito amigo de Jimmy Neutron amante de las llamas? Es que solo mírenlo, es amante de las llamas Sociedad por amor a las llamas, también soy miembro Carl Weiser es ese amigo que podría comerse a tu cuernito O comerse a tu madre Si tuviera la oportunidad ¿Qué hay detrás del niño con alergias que una vez fue Spider-Man? ¡Aquí voy! Y en otra hizo a su amigo quedar como un verdadero idiota Solo para quedar bien con una chica que conoció por internet Él es Carl Weiser, Milk Hunter Cuando Jimmy Neutron vio la luz por primera vez Estábamos ante una relación de amigos común y corriente Teníamos el amigo principal que es el más inteligente El loquito hiperactivo Y el gordito amigable Pero Pienso a morir de alergias y medio nerd Esta dinámica ya la habíamos visto antes en otras caricaturas Como la vida moderna de Rock Y centrándonos en las conductas de Carl Particularmente no hubo nada fuera de lo común Por lo menos en la primera temporada Por suerte, el humor de esta serie fue creciendo poco a poco Hasta hacer de Carl el personaje más oscuro y enfermo de Jimmy Neutron Con el tiempo se revelaría que Carl Weiser nunca fue lo que aparentó Y así el chiste de que a Carl le gustaban las mujeres mayores Se hizo cada vez más recurrente Hoy en día el dato más Les canta, amorimo, te adoro, bebé, cabrón Lo más recordado sobre Jimmy Neutron por lejos Es que su amigo Carl quería A la mamá de Jimmy Y esto no es, no es un chiste En verdad quería hacer eso Pero, ¿por qué Carl estaba enamorado de la mamá de Jimmy? Todo comenzó en el especial del día de San Valentín de la segunda temporada Jimmy Neutron originalmente inventó la poción de amor Con la posibilidad de desarrollar una vacuna anti-amor La poción 976-J, como fue bautizada Se trataba de una feormona que al olerla Ocasionaba que te enamoraras perdidamente de la primera persona que vieras Como se vio en el episodio Carl apretó el botón equivocado mientras compraba queso guda feta Y la poción de amor se liberó en el laboratorio Así, Judy Neutron, madre de Jimmy Neutron Sería la primera mujer que Carl vería bajo los efectos de la poción de amor Aquí comenzarían las conductas más enfermizas de Carl Weiser Al principio, Carl se pondría celoso del padre de Jimmy Escucha, lo que tenemos es hermoso y no vas a destruirlo ¡Como tú digas! Pero nuestro Carl no se quedaría de brazos cruzados No, no, no El muy cabroncito le llevaría a Serenata a plena luz del día Y buscaría a toda costa el momento de estar a solas con Judy Neutron Casi al final del episodio, Carl consiguió un mono gamillero Y fue al parque donde estaban los papás de Jimmy Ya no habrá máscaras entre nosotros, Judy ¿Eh? Al fin solo Carl aprovecharía el momento para confesarle sus profundas intenciones a Judy Neutron Judy, ¿quieres ser mi Valentín? Ay, Carl, qué dulce Sé mía Esto es enfermo, pa Pero una vez más los intentos de Carl, el cazador de madura, se vería arruinado Todo el divertido hasta que te muerde un mono Te veré esta noche en el parque Por suerte, Jimmy se daría cuenta de que la poción de amor había sido liberada Y usó el queso guda feta para contrarrestar sus efectos antes de que Carl se volviera su padrastro Gracias por arreglar las cosas antes de que me casara con Libby Sí, y antes de que fuera tu padrastro No me agradezcan Al terminar este episodio, uno pensaría que la extraña obsesión de Carl Wiser hacia la mamá de Jimmy se detendría Pero no fue así En los siguientes episodios, Carl no desaprovecharía un solo momento para dejar en claro sus intenciones hacia Judy Neutron De hecho, cada vez sería más obvio y cínico al respecto Hola señora Neutron, se ve muy linda y rellena de sangre Tal vez recuerden la poción de amor número 976 Oh, yo sí, hace que te enamores de la primera persona que veas Y yo me enamoré de la mujer más hermosa en el Querido diario, la mamá de Jimmy lucía hermosa con su vestido verde el día de hoy Yo también señora Neutron Papá, ¿qué pasó aquí? Tu madre quería rescatarte Tu padre no regresó en el tiempo con tu generador de hoyo gusano Durante el especial Ahora Poderosa de Jimmy y Timmy 2 Los escritores retomarían la parafilia de Carl para hacer un chiste bastante sucio al respecto Se trata de una escena en donde Carl pide a Cosmo y Wanda cambiar al profesor Finbar Calamitus A quien tenía encerrado en una botella por Judy Neutron Por la mirada de Carl, creo que esto no requiere mayor explicación Juzguen ustedes mismos Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos Si los efectos de la poción de amor fueron contrarrestados al oler el queso Cuda Feta ¿Por qué Carl continuó enamorado de la mamá de Jimmy? Saben, es muy, muy posible que Carl se haya sentido atraído por Judy Neutron Mucho antes de haber estado bajo los efectos de la poción de amor Y que dicha poción solo potenció y evidenció lo que Carl ya sentía Hay muchas razones para creer en esto Ya que lo mismo pasó con Jimmy y Shin Quienes más adelante terminarían siendo pareja de Cindy y Libby respectivamente Pero en el caso de Carl, es bastante raro Debe estar en orden Hola prima novel No me estés espiando En serio, lárgate Y... No te gusta... Escupir Bueno... Tienes bonito cabello Te lo pego A Carl siempre le gustaron mayoras Digo, tampoco es lo más raro del mundo Todos tuvimos ese amigo en la primaria que le gustaba la maestra Pero Carl... Carl siempre tendría llevar esto al límite Hace poco me volví a mirar los episodios de la primera temporada de Jimmy Neutron En el episodio El profesor Finbar Calamitus, supongo Hay una escena donde Jimmy y sus amigos se dirigen a casa Y esto pareciera ser de lo más normal hasta que... ¿Ustedes creen que... Bueno, a veces según el ángulo La señorita a veces ve algo... Espera, ¿qué? ¿Ustedes creen que... Bueno, a veces según el ángulo La señorita a veces ve algo... Cuando era un niño yo también escuché eso Y muy en el fondo, aunque no entendía Sabía que Carl era medio enfermo Si bien fue hasta la segunda temporada Donde los escritores nos dejaron en claro Que Carl se sentía atraído por las mujeres mayores Ya desde la primera temporada nos lo habían dado a entender Dios perdona Carl no Todo este tiempo Nunca fue la poción de amor Carl ya le gustaban las mujeres mayores Pero la señorita a B Estás enfermo pa Chicos ¿No más turbio? Siento que si Los de Nick hubieran hecho esto al revés Que Carl hubiera sido mujer Y le gustara el papá de Jimmy Hubiera habido una funa Pero tremenda funa Nickelodeon Turbia, ¿eh? Turbia She a baddie, she showin' her a panty She shakin' like jelly Damn Hunnin' pants at Chanel But I'm so shakin' ass in a deli